hola amigos como están espero que estén bien en esta ocasión como en el título les traigo un vídeo sobre algunos datos que a mí se me hacen en lo personal muy curiosos y algunos se me hacen un poco misteriosos sobre el lago de chapala a algunos de los datos que les voy a presentar a continuación ya han sido mencionados anteriormente en este vídeo y de hecho ya les hemos hecho algunos vídeos sólo enfocándonos en ese tema y algo otros no algo otros estamos por hacerles y antes de comenzar el vídeo déjame decirte que si no suscritos suscríbete y si te gusta el vídeo pues comparte bueno y sin más que decir aún así comenzamos con el vídeo número 1 es el más grande de méxico ubicado entre los estados de michoacán y jalisco con una superficie de 1116 kilómetros cuadrados es el más grande de méxico tiene una edad aproximada de 50 millones de años su temperatura promedio es de 20 grados centígrados en el agua y de 28 ambientales en los primeros años que se habitó cerca conquistadores españoles quedaron maravillados por lo limpio que en aquel entonces estaban sus aguas lo bello de su clima y sobre todo por la pesca que llegaron a lograr número 2 dentro del lago se encuentran tres islas una llamada isla de los alacranes la cual muchos turistas visitan y quedan asombrados y algo otra parte quedan decepcionados otra llamada isla de mezcala o del presidio la cual se dice que fue una cárcel en el tiempo de la conquista y la cual tiene una historia muy interesante ya que ahí se llevó una guerra civil y la isla menor que se encuentra justo a un lado de la isla de mezcala número 3 en la isla de mezcala ubicada en el lago y mencionada en el segundo puesto se caracteriza por haber sido escenario de una guerra entre nativos y conquistadores que querían tomar posesión del lugar y por otro lado es muy frecuentada por el turismo nacional y extranjero ya que en esta isla se encuentra lo que hace muchos años fue una cárcel o presidio ahora abandonado y remodelado para el turismo en este lugar se cuenta que aún se pueden escuchar los lamentos y los gritos de las personas que aquí fueron torturadas número 4 el 13 de abril del año 2000 en santa cruz de la soledad del municipio de chapala el señor santo senciso mientras pasaba un día de campo con su familia encontró los restos fósiles de un gonfoterio aproximadamente 300 metros de lago dicho hallazgo se dio cuando el señor santo senciso confundió un hueso con una rama o raíz de un árbol el cual siguió cavando hasta toparse con los cuernos en ese momento pensó en la posibilidad de que fueran restos de un mamut número 5 es muy común saber que personas que ingresan al lago desaparecen y aparecen a los tres días flotando sin vida y de hecho hay relatos de personas que aseguran que cuando ingresan al lago a pescar o simplemente a nadar sienten la presencia de alguien que quisiera arrastrarlos al fondo sobre todo existen algunos relatos sobre supuestos espíritus del lago número 6 el lago de chapala es nominado por national geographic como el segundo mejor clima del mundo una leyenda nos cuenta que hace muchos años existió un pueblo o una capilla en el fondo del lago de chapala pero la ubicación exacta no es conocida aún se dicen muchas cosas sobre esta leyenda y lo que más destaca son los relatos sobre la campana que se escucha que emite el sonido en semana santa el cual de esto ya hemos hecho un vídeo en el canal número 8 existen relatos sobre un esqueleto de sirena que se encontró en la isla de los alacranes ubicada en chapala se dice que el esqueleto era de una mujer con cuerpo de sirena y que incluso tenía un medallón con el nombre de esta figura pero lamentablemente sólo es una historia que publicó la página de facebook que hay chapala jalisco del cual también de este puesto ya te hicimos un vídeo en el canal número 9 durante una tormenta la noche del 21 de septiembre del 2006 apareció una curiosa nube que se podía apreciar gracias a los relámpagos que iluminaban el lago esta nube tenía forma de un ángel y varias personas comentaron que lograron escuchar el sonido de unas trompetas número 10 trombas o culebras de agua en la mitología mexicana de todos los tiempos las serpientes ocupan un lugar importante en lo religioso y en lo cultural ya que se les ha considerado como dioses o demonios que simbolizan los procesos de creación o destrucción de vida el lago de chapala nos ha dado a conocer este fenómeno a todos y en los días fuertes de lluvia se pueden apreciar de vez en cuando estas serpientes de agua se dice que estas culebras desaparecen cuando alguien las corta formando una cruz con un machete antes de que llegue a caer como dato adicional el 12 de septiembre una tromba desgajó una gran parte del cerro de san juan cosalá y bueno estos fueron algunos de los datos que yo reuní para poder traerles este vídeo aquí al canal si el vídeo te gustó no olvides compartirnos en tus redes sociales no olvides suscribirte si no estás suscrito y bueno sin más que decir yo me despido y nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y y y y y